¿Dónde está el Gloglo? El Gloglo solamente vino por un par de días Nada más Mientras yo estuve en Tacna Le presté pues mi Mi cuarto ¡Uy! ¿Qué fue con el Razor? Ese Gloglo tiene cara de Jeropo Ya que usted hubiera limpiado el Mouth No me digas O sea, el Gloglo aprieta hacer Muchas cosas, ¿no? Pero es buena gente Más bien O sea, es buena gente Yo lo llegué a conocer Yo le presté mi cuarto, ¿no? Porque es un favor Pero me pasó algo muy gracioso Y fue que Como salió en YouTube, ¿no? Smash, este Llama al Gloglo, ¿no? Y así Y apareció pues este La parte en donde el Gloglo Donde yo le preguntaba Si iba a venir a Lima, ¿no? Para que yo le preste mi cuarto Para que él pueda tener un lugar donde estar Y A los días Me escribe pues este Un huevo que yo conozco Pero no le tengo tanta confianza Y me dice Profe, voy a estar en Lima un día ¿Cree que me pueda prestar su casa? ¿No? Para ir Y yo pues le lancé un rotundo Un rotundísimo, no Un rotundísimo, no O sea, tienes que Tengo que conocerte en persona Y tienes que darme confianza No sé por qué se le hagan así O sea, yo soy buena gente Pero no soy huevón, pues Ya mucho tiempo he sido muy huevón Y la gente se ha aprovechado Yo soy buena gente, nada más Y la gente se ha aprovechado 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 Y la gente se ha aprovechado